No es decir que ni un voto al conservadurismo, no es decir ni un voto al PRIAN, ¿ves? Ni un voto al conservadurismo, si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, no existe un partido formal conservador, no, ni un voto al conservadurismo. Pues entonces ya no voy a decir ni un voto al conservadurismo, voy a decir ni un voto a los fifís, a ver si ya eso tampoco lo puedo decir, que tampoco son fifís, algunos, o puedo decir ni un voto a los conservadurismo, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, pues ya, ni modo que me van a castigar por eso, es más, así va a ser mejor, ya, ni un voto a los corruptos, está mejor, ¿no? Ya, y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores, ¿les parece? Ni un voto a los corruptos, porque puede decir ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas, pero está bien así, ni un voto a los corruptos. ¡Gracias!